Me acuerdo aquella tarde en el parque, mi nena mira como deraja, al final de cuentas a mi me duele tanto, mira como canto, al final de cuentas es lo que maltrato, mato todo diferente, porque al final de cuentas puede ser que sea tan recurrente a la muerte, pero vente, ey, detente mi nena no me llena te amo de mas, quiero que tu y yo, vayamos hasta la eternidad, y volemos, y volemos, y brillemos, y cantemos, y volemos, y gigamos, ah, mira, Z-U-E-W-A-E-R-U, mira como mi nombre es Saul, al final de cuentas puede ser que el artista conoce, me quite, mira, mite, ey, amame, quiéreme, ey, me acuerdo de esta tarde en el parque, tu y yo, ey, quiero que hagamos el amor, ey, volvamos todos, son millonarios, pero nada de eso, pero cabrón, mira, al final de cuentas no intermedio, ey, soy el culero del medio, si, me duele todo el corazón, porque yo se que tu nación va por mi, ah, hay que seguir, hay que besarnos, y hay que vivir, ey, hay que renacerlo, porque yo no quiero verlo, porque al final de cuentas puede ser que sea rapero, pero puede ser que sea un culero, ey, mira, te amo demasiado te amo demasiado relatemos nuestra historia de amor, porque al final de cuentas puede ser cabrón, ey, si, que me quiten a la bella dama hermosa, ey, si, es otra cosa poderosa, ay, hay que besarnos, y hay que amarnos, no hay que aferrarnos tanto, porque eso tiene consecuencias, ey, hay que tenerle paciencia a esto, ey, pienso, no dejo, no dejo que esto me vuelva tan loco, ey, millonario de amor, nada de eso, mi pana, al final de cuentas puede ser que yo me acueste algo, nada, ey, si, perdón por enamorarme, este pinche locochón, ey, esta cabrón es otra canción de amor es otra canción de amor para este locochón ajá, dale, 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 dale flow tabuleme equitando en el pinche micrófono ja para mi bella para mi bella